¿Se imaginan lo que es abrir un negocio en plena pandemia? Nuestros protagonistas de esta noche lo hicieron. Hace falta ser muy valiente para emprender así. La idea era abrirlo en abril, en caso de que como pilló todo esto no pudimos. Entonces atrasamos las obras y todo de las cuadras hasta que en agosto ya dije hay que empezar ya porque si no no empezamos nunca. ¿Cuántos pisos teníais cuando empezasteis y cuántos después? Nosotros empezamos con unos 21 o 22 pisos y hemos crecido mucho y muy rápido, ahora tenemos más de 80 casas y nos buscamos la vida, también te lo digo, no nos ceñimos a estar sentados esperando a que venga una reserva, no. Pastelerías hay muchas, pero ¿qué le llevó a Lourdes a abrir una tan especial? Cuando una abre en plena pandemia, imagino que no se hace de la noche a la mañana, ¿le llevabas mucho tiempo pensando? Mucho tiempo, mucho, mucho. ¿Has inaugurado? ¿Inauguraste a finales de año? A final de año, sí. El 10 de diciembre. Carlos, Teresa y Rosa abrieron su negocio en plena pandemia, en mayo de 2020. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cómo les va? ¿Te va mejor ahora que antes? Sí. La verdad es que estamos muy contentos. Muchos emprendedores están apostando por el medio rural. Esta noche mostramos la historia de Arturo en Bolea. ¿Y tú hasta ahora eras fontanero? Yo hasta ahora era fontanero. ¿Y vas a saber cuidar ovejas? Esto, si bien es dentro de dos años, tendremos conversación de qué tal ha ido el tema. Javier, en el momento de pandemia es más complicado llevar a cabo los proyectos. Los empresarios lo tenéis más complicado. Al revés, creo que en pandemia hemos estado mucho mejor en los pueblos que en las ciudades. Eduard se embarcó hace meses en un proyecto que ni tan siquiera la pandemia ha conseguido detener. Elabora vino en su pueblo y con un claro objetivo. Arrancar en 2020 ha sido muy peculiar. Pero en cualquier caso, hemos estado plantando viñedos nuevos este año. Plantamos viñedos también en el año anterior. Son proyectos que son a largo plazo. Y esperamos que con unas posibilidades de difusión que en el 2020 no hemos podido tener. No hay nada mejor como ser un buen conocedor del negocio que quieres abrir. Lourdes lo tenía muy claro. Si hay algo que te gustaría y no existe, créalo. Buenos días, Lourdes. Buenos días. ¿Y cómo hay que pedir esto? Esto es un caramelate. ¿Un caramelate? Caramelate. Esa es una obra de arte. ¿Lo deshago? Ay, no lo sé. Venga, va. Cuando una abre en plena pandemia, me imagino que no se hace de la noche a la mañana. No. ¿Lo llevabas mucho tiempo pensando? Mucho tiempo. Mucho, mucho. Yo trabajaba en Almacellas. Me levantaba todos los días a las 4 y media de la mañana. Es un pueblo que está a unos 20 kilómetros, 19-20 kilómetros. Con las nieblas en invierno. Bueno, y finalmente dije, bueno, pues cuando encontremos un local, pues no lo pensamos. En tu caso, tú tienes un problema alimentario, ¿no? Eres celíaca. Sí, sí. Y entonces también descubriste que hay muy pocos lugares para vosotros. Sí, panaderías o locales especializados para ello. A ver, por encargo y demás sí que te lo hacen y te lo traen, pero que lo tengas todos los días o que te puedan hacer una tarta. Pues cuesta mucho, cuesta mucho encontrar que te lo hagan. Es una de las razones por las que dije, bueno, es ahora o nunca, ¿no? Y aquí estoy. Hay que diferenciarse, ¿verdad? En los negocios. Sí. Y yo lo que elaboro mucho es la pastelería del fin de semana, también sin gluten y sin lactosa, porque hay muchísima gente que tenemos problemas alimenticios, sin frutos secos. ¿Y el tipo de público que entra? ¿Sigue siendo gente más mayor, más joven? ¿Son diferentes los gustos? ¿Entras? De verdad, entran hasta niños, gente mayor, gente joven, entra mucha gente. Era un redondo de medio, ¿verdad? Sí. Encontrar postres sin gluten y sin lactoso, pues está. ¿Vosotros necesitáis el postre sin gluten? No, sin lactoso. Ella es sin lactoso, lo que pasa es que es el grado 1 y de momento... Bueno, pero está bien, ¿verdad? Que haya sitios así. Pues sí, porque poder encontrar un sitio donde te lo vas a comprar, no encuentras, ¿eh? Te vuelves un poco... Es complicado. Sí, es muy complicado, además, solo si uno o dos, entonces... Claro. Y el otro día me vino una nena y me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque venía con el papá y decía... Papá, vamos a coger magdalenas, pero de las que yo puedo comer, o sea, que me las hacen para mí. Y me dijo, mira Lourdes, las quiero, pero no blancas, las quiero con chocolate. Digo, pues no te preocupes que yo te las hago con chocolate. O sea, de las cosas comunes de la harina común, la podemos transformar a la harina sin gluten y eso es maravilloso. Y has inaugurado, inauguraste a finales de año. A final de año, sí, el 10 de diciembre. Hoy es jueves. Hola, día 10. Hoy inauguramos en este compenso. Aquí estamos viendo cómo era el local, ¿no? Sí. Y cómo se ha transformado. Sí. ¿En poco tiempo? En un mes y medio. Pues eso es tiempo récord, ¿eh? En un mes y medio lo montamos todo, sí. Con gente de aquí, de Bineford, todos los gremios y la verdad que unos profesionales de los pies a la cabeza. Y haces las cosas casi, casi delante de la gente que tienes aquí, de tus clientes. Sí, sí, sí. En este caso tiene ya muy buena pinta. Sí, son tartaletas. Con los arándanos. Sí, arándanos y frambuesa natural. Y la tartaleta es con base de almendra, por el tema de los alérgenos. Claro. Y bueno, lo vamos a hacer con crema. ¿Las tartaletas también las haces tú? Sí, las hago yo. He tirado muchas masas, muchas, muchas, muchas. Llega un momento que no tienes otro tema de conversación y dices, bueno, ya vale. Ayer, ayer, sin ir más lejos, me iba a casa a las 11 de la noche. ¿Desde aquí? Desde aquí, desde las 6 de la mañana. Pero llegué a casa, me senté en la mesa y es una cosa muy buena que cuando llegamos a casa dejamos el trabajo fuera. Oye, dice mucha gente que en todo este año que hemos pasado, que ha sido tan amargo, la gente le ha dado mucho por el dulce. Igual has tenido más visión todavía de lo que he pensado. Todo el mundo nos hemos vuelto panaderos, pasteleros, reposteros, en casa, en la pandemia. Yo, la verdad que no lo he notado mucho porque yo seguía en primera línea, iba a trabajar, no igual que los sanitarios pobres. ¿Era esencial? Entonces, yo he estado en plena pandemia trabajando y no lo he notado tanto como los que habéis estado en casa encerrados. Susana, te marco el café, ¿vale? Por nueve cajes, el décimo le sale gratis. ¿Eres de algún comercio de aquí al lado? Soy la vecina, con linda entera. ¡Ah, qué bien! Oye, te ha venido de perlas. Me ha venido genial, estoy súper, súper contenta. Claro, a media mañana en el cafecito y si acaso a lo mejor igual pues... Además es una cosa gustiva, es más agradable, a mi lado. Sí, ¿no? Valentía. Valentía. Valentía, es de valentía. De valentía y... Josán, mi marido, escribió un libro que precisamente lo trajo y lo dedicó para la cafetería. Y es que también tenés también un rinconcito aquí de lectura. Sí, es el rincón de lectura, que es el sueño de Aylan y una de las protagonistas es Valentía. Yo quería poner october. ¿Por qué october? Porque yo en octubre conocí a Josán, es cuando iniciamos nuestra relación. En octubre se casó mi mejor amiga y el mes de octubre me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Porque han pasado cosas muy importantes y siempre en el mes de octubre. ¿Y esta cafetera que veo con estos mandos de madera? Es una maravilla porque nos la han diseñado en Valencia, solo para nosotros. Es la única que hay en toda España. No la trajeron ayer. ¿Es difícil manejar esto? No, no. Es facilísimo. Ah, ¿desayuno? ¿2,20? Tatiana ha estado conmigo formándose este tiempo antes de abrir la cafetería. Yo ya tenía intención de contratarla y se vino conmigo a los cursos del café. Y la verdad que la chica que nos enseñaba me cogió y me dijo, tiene mucho potencial, así que exprímela. ¿Tú te acuerdas del primer cliente que llegó aquí y le serviste algo? Sí. No me atrevía, pero... Y ya te temblaba el café. ¿Era un café o qué era? ¿Qué era lo que te pidió? Pues una barra de pan, que no sabía ni qué barra era. Tatiana, es esto ahora, ¿no? Es un diamante que hay que pulirlo y hay que enseñarle desde abajo, ¿no? Y es como todo cuando empiezas desde abajo. Yo empecé ayudando a mi tía a limpiar y a pelar pimientos y demás. Y bueno, y hasta hoy. No, Rica, quiero algo más. Muchas gracias, Tatiana. A vosotras. Y que tienes que servir a la jefa, ¿eh? Que aquí es nada. Este no será el lugar más habitual donde tú estés aquí, ¿verdad? No, 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 no. Es la primera vez que me siento desde que estoy aquí. Pues muchísimas gracias, Lourdes, por contarnos tu historia. Y mucha suerte en esta iniciativa. Sí. Te la vamos a necesitar. Una iniciativa útil, dulce y bonita. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Un gran saldimiento. Enhorabuena. Gracias. Venga, ven, Nalica. Vamos. Uy, Sergio. Buenos días. Buenos días. Mala pinta tiene, ¿no? Sí, ha sido una cosa complicada, la verdad. Nala. Nala. Tiene nueve añicos. ¿Qué le ha pasado? Pues que de la manada que tenía de cinco, dos le atacaron salvajemente y casi la llegaron a matar. Y lleva a la perra ya dos operaciones. La primera operación fueron 500 puntos, hace 21 días. ¿500 puntos? Más de 500 puntos. ¿Dónde? Seis horas. Interior, pata, todo esto lo llevaba abierto. Aquí está en carne viva todavía. Sí, bueno, esto no es nada ya, ¿eh? ¿No es nada? Esto no es nada de lo que había, ¿vale? Mira, la pata delantera. Uf, ¿cómo está ella? Bien. Ahora está bien. Mucha medicación, venir muchos días a la veterinaria. No se puede quedar sola. Hoy te toca otra revisión, ¿no? Hoy me toca otra revisión. Venimos dos veces a la semana. Vamos. Hola. Hola, Rosa. Buenos días. Hola, ¿malita? Sí, sí. Sí. Hola. ¿Qué tal está? Bien. La verdad es que está bastante bien. Hola, gordi. Vamos a curar. Venga, vamos, cariño. Hola, gordi. Mira cómo está. Estoy contento, la verdad. Estoy contento de cómo me están cuidando a la perra y cómo la están salvando ellos, ¿eh? Cualquier otro perro no hubiera salido, ¿eh? Buenos días, Teresa. Buenos días. No serán todos los casos como el que acabamos de ver, ¿no? No, la verdad es que no. Este es un caso bastante excepcional. Fue un caso que nos pidió un poco de sorpresa a todos. Y, afortunadamente, no, claro, no tenemos casos así normalmente, tantos no. Porque vosotros realmente lleváis poco tiempo abiertos al público. Sí, desde el 25 de mayo del 2020. Mayo de 2020. Sí. En pleno inicio, arranque de pandemia y echáis a andar. Sí, a ver, no era lo que teníamos previsto porque realmente íbamos a abrir un poquito antes, para febrero o marzo. Pero, bueno, la cosa se dio así. Tuvimos que ir retrasando cosas. Proveedores tuvimos algún problema. Repartos. Y, entonces, pues decidimos esperarnos a que pasase un poquito todo el temporal, por así decirlo. Pero luego ya, pues teníamos todo listo, así que, pues, nos lanzamos. ¿Sois tres? Sí. Veterinarios. Sí. Jóvenes. ¿Por qué un día, imagino, os sentáis, habláis y decidís, vamos a montar una clínica veterinaria? Teníamos claro que queríamos un futuro juntos, porque teníamos las formas de ver esta profesión de una forma muy, muy parecida. Es pasión más que profesión. Tenemos que abrir un negocio, queremos abrirlo, tenemos clara la zona, tenemos claro lo que queremos ofrecer a la gente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Por dónde empezamos? Y, entonces, nos ayudaron, es una organización que nos ayudó un poco a saber un poco los pasos que hay que seguir. Pues hay que crear una sociedad, hay que crear tal, hay que buscar un local, hay que coger una serie de seguros, pues hacer estudios de mercado, planificación, o sea, muchos estudios previos para saber, vale, pues va a funcionar. Me decía tu socia, ¿no, Teresa, que hay que tener ese valor, hay que dar ese paso, hay que invertir. ¿A ti, personalmente, qué te llevó a dar este paso? Es decir, me lanzo a un negocio y, encima, en una situación de pandemia. Pues, a ver, lo que más me llevó es que yo, desde pequeño, siempre he tenido una idea en la cabeza, y es que quería ser veterinario, y después de pasar por diversos sitios de trabajo y adquirir la experiencia necesaria, ya creí que era el momento para iniciar las cosas a una forma de trabajo diferente o más cómoda para todos. ¿Qué relación hay que tener, profesionalmente hablando, con el resto de socios para echar adelante una empresa? Pues, a ver, lo primero que tienes que tener es una misma forma de pensar, y desde el primer momento, pues, hubo una conexión entre todos fabulosa. Pensábamos, tratábamos, los queremos a los animales por igual. Pues vamos al quirófano. Aquí está. ¿Quirófano? Sí. ¿Y esta campanita? Este es un foco de calor. Tenemos un gatito aquí que lo hemos tenido que sedar. Está ahí dentro, sí. Si queréis, os lo puedo abrir un poco, por si lo queréis ver. Está despertando ahora. ¿Está dormido? Está despierto ahora. Se está despertando poco a poco, entonces lo hemos puesto calorcito. Ahora vendrán a buscarlo porque hemos tenido que sondarlo porque no podía hacer pis. Ah, mira, qué tranquilo está. Sí, es que está todavía un poco dormidito. Por eso no hemos puesto el calor para que recupere la temperatura. Aquí, Teresa, ofrecéis, pues eso, todos los servicios, ¿no? Quirófano, sala de rayos X. Sí, todo. Tienes que hacerlo así. Todo, sí. No hay que abrirlo con todo, imagino. Claro, sí, lo teníamos claro. Una vez que tuviésemos nuestra propia clínica, queríamos dar el servicio completo. Sí, todo. ¿Tú también veterinaria por vocación? Sí, desde pequeñita. ¿También desde pequeña? Siempre tenía animales en casa, perros, gatos, de todo. Mi padre también le gusta mucho los animales y, bueno, pues es súper de vocación, sí. Tú también, antes de dar el paso definitivo, de decir con el resto de tus compañeros, vamos adelante, ¿sentías esa preocupación, algo de miedo? A ver, da mucho miedo porque al final te acostumbras, pues que, a ver, es tu trabajo y al final siempre tienes tu sueldo a final de mes y, claro, siempre da mucho miedo lanzarte a tu propio negocio porque te da miedo, pues que no vaya bien, que la acogida que vayas a tener, entonces siempre da mucho miedo. Pero, bueno, lo queríamos hacer así, a nuestra manera y la única forma, pues era tener nuestra propia clínica. ¿Qué os dijeron vuestros familiares, vuestros amigos, vuestro entorno cuando decís, bueno, vamos a montar una clínica, se acabó como estábamos, vamos a cambiar? Pues, a ver, al principio es mucho miedo, mucho miedo por parte, sobre todo de familiares porque, por lo que te digo, es un esfuerzo que dicen, pues, seguro que queréis dar el paso, estéis convencidos, lo que pasa que luego también es mucha ilusión y mucha confianza en los otros tres. ¿Económicamente ha sido duro dar el primer paso? Pues la verdad es que sí, porque por muchos cálculos que te hagas nunca son los exactos y, desde luego, nunca es a menos, siempre es a más. Se te va un poquito el presupuesto siempre, entonces, pues, bueno, al principio, pues, tienes esos fondos para ir tirando, pero luego, pues, te das cuenta que tienes que pedir un poco más para terminar de llegar. ¿Cuántos animales, es decir, clientes, habéis tenido desde que abristeis, desde mayo del año 2020? Igual, 500, 600, podría ser. Eso, a ver, desde luego estamos muy contentos con la zona, el barrio nos ha aceptado y se ha notado. ¿Te va mejor ahora que antes? Sí. La verdad es que estamos muy contentos. O sea, luego es que trabajamos los tres juntos y, pues, como nuestro nombre dice, somos como una pequeñita familia y tenemos mucha confianza. Entonces, pues, yo siempre a ver los casos los consultamos los unos con los otros, pues, si alguno se atasca, el otro siempre le echa una mano, así todo. Sí, de momento, a ver, no nos podemos quejar. Siempre, obviamente, pues, estamos pagando cosas todavía y hasta dentro de muchos años seguiremos pagando. Pero, de momento, pues, estamos contentos con lo que ganamos y con lo que hacemos. ¿Y qué comida le puedo dar? De momento, hoy, que como algo de siempre. ¿Cómo afrontáis este año 2021? Pues, con mucha ilusión, muchas ganas. O sea, para nosotros ha sido un año complicado para todo el mundo, pero la verdad es que nos ha ido muy bien. No nos podemos quejar. Emprender en la Sotonera es una de las opciones que ha elegido mucha gente en plena pandemia. Arturo y su familia, por ejemplo, se han instalado en volea para vivir del campo. ¿Y cómo se te ocurrió el venir aquí y decir, oye, me instalo en volea y no me instalo en ningún otro sitio? Estuvimos mucho tiempo buscando dónde y, al final, esto es un poco como una conjunción de astros, se dio la posibilidad de que viniéramos aquí. ¿Estando en volea hay que probar cerezas? Estando en volea hay que probar cerezas, sí. O sea, hay un camino abierto que ha abierto la marca, aunque no sea una denominación de origen registrada, pero la marca de cereza de volea ha abierto un camino que hay que intentar aprovechar. Las compañeras ahora están, pues, en esta parte de limpiar la finca, están recogiendo los árboles que ya hemos cortado. Y es muy romántico pensar que vamos a venir de la ciudad al pueblo, vamos a hacer una inversión o vamos a tener un trabajo y vamos a ganar 2.500 euros. Eso no es así, ¿no? Al final hay que remangarse. Hay que remangarse, sí, sí. Hay que tocar con los pies en el suelo. O sea, físicamente hay que trabajar, de cabeza hay que trabajar. Los primeros días, yo cuando estaba aquí y llegaba a casa, o sea, pero vamos, para tumbarme a mediodía. Y, además, los tiempos son diferentes que en la ciudad, ¿verdad? Al final, tú montas un proyecto en la ciudad, los gremios, todo va mucho más rápido, aquí todo es mucho más lento. Aquí todo es muy lento, o sea, sigues los ritmos de los ciclos naturales y, claro, como te descuides y no hagas algo en el momento en el que lo tienes que hacer, tranquilamente te vas un año, una temporada entera, hasta que vuelves a tener una ventana para volver a hacer ese trabajo que querías hacer. Estos son almendros, ¿verdad? Estos son almendros, sí. Aquí hay un grupo de unas 8 o 10 hectáreas. Es curioso porque tu proyecto está, por un lado, almendros, por otro lado cerezos y, por otro lado, meter hasta ovejas por aquí. La finca en sí es como una sociedad, una sociedad vegetal. Hay un montón de plantas, un montón de especies. Pues ayudará, por ejemplo, en tener control sobre la hierba, pero ayudará en el abonado, pero, sobre todo, ayudará en la microbiología que tiene el suelo. O sea, las ovejas son como la herramienta principal para cuidar el suelo, que es, al final, como la base en la que van a crecer nuestros árboles. En este campo, ahora mismo, lo que estamos haciendo es retutorar los árboles, volverlos a enderezar. Tal como se mueven las manos aquí en el campo, solo tienes opción a entrar en fincas que están en bastantes malas condiciones. O sea, no son fincas abandonadas, pero sí son fincas descuidadas. Y, claro, luego, cuando crezcan, si no están bien rectos, no podremos entrar con el paraguas a recoger la almenta. Y tú, ¿hasta ahora eras fontanero? Yo, hasta ahora, era fontanero. ¿Y vas a saber cuidar ovejas? Esto, si vienes dentro de dos años, tendremos conversación de qué tal ha ido el tema. Te has preparado un poco para ello, ¿no? Te has preparado un poco para ello. ¿Cómo te has preparado? Pues estuve, me estuve formando en la Escuela de Pastores de Cataluña y he estado, pues bueno, acompañando durante unos meses a unos pastores en la guarguera y durante otro tiempo acompañando a unos pastores en la zona de Euroto. ¿Cómo están nuestros amigos? ¿Aquí es donde están los ratones? En más abajo. Bueno, él es Javier, que él, bueno, la finca esta es una finca familiar, ahora os explicará él, y ella es Ana, mi compañera. ¿Qué es lo mejor de vivir aquí y trabajar en el pueblo? Bueno, para mí, a ver, para mí es importante vivir en medio rural. Como visión de vida, pues claro, el llegar aquí, aterrizar aquí y acompañar a Arturo en un proyecto de este tipo, pues es como una alegría, es un regalo. Javier, en el momento de pandemia, ¿es más complicado llevar a cabo los proyectos? ¿Los empresarios lo tenéis más complicado? Yo creo que no, porque trabajamos en el campo, con lo cual la parte de campo no nos vemos afectados. Al revés, creo que en pandemia hemos estado mucho mejor en los pueblos que en las ciudades. Sí. Un palito. Estos son microorganismos, es cereza fermentada, la que no servía este verano para venta, la hemos puesto a fermentar. Está lleno así de cerezas y el resto con agua, con sal y algún otro aditivo natural para que se hagan microorganismos naturales y ahora los regaremos. Cuando empecemos a regar, regaremos con ellos. La tierra vuelve a la tierra, lo que hablabas tú antes también. Claro, esto forma parte de las estrategias de colaboración que nosotros estamos como apoyando a la hora de entrar a gestionar los campos. Claro, la parte de la gente mayor, más la tecnología, más lo que la naturaleza sabemos, sí. O sea, estamos evolucionando a lo mejor lo que tus padres y tus abuelos ya hacían aquí, ¿no? Sí, con el sello de la investigación. ¿Podemos ver cómo le sacáis también valor a añadir? Claro, claro, vamos a verlo. La idea es poner el obrador aquí en volea. En principio este año lo que es la transformación ha sido fuera. Pues bueno, un poco de prueba todo. La verdad es que está funcionando muy bien. ¿Se le saca más valor añadido a Susana, por ejemplo, a una cereza si se hace esto que si se vende la cereza sola? Sí, por supuesto. El valor es bastante más y sobre todo lo más importante es que se puede disfrutar de la cereza durante todo el año. Y es curioso porque os habéis juntado de repente aquí en volea como 7 o 8 emprendedores a través de una iniciativa que se llama Hola Pueblo. Hombre, la verdad es que el pueblo y la comarca es muy mágico. En Hola Pueblo se ofertaban diferentes ayuntamientos, diferentes pueblos. Vamos a conocer a más gente vinculada con este proyecto aquí en volea. Muy bien, gracias a vosotros. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Tú también emprendedor? Pues sí, pues justo acabamos de llegar aquí a volea y tenemos un proyecto así muy interesante que llevamos mucho tiempo trabajando. Pues de aquí adelante, pues a tope. ¿En qué consiste el proyecto? Nosotros nos dedicamos dentro del mundo de la montaña a la parte económica. Hacemos análisis económico de mercado y de empresas y inversores que estén interesados en el mundo de la montaña como en el mundo rural. Hoy en día con internet y buenas comunicaciones puedes trabajar básicamente donde quieras. Y nosotros además trabajamos para empresas de, pues no solo de España, fuera de España también. Hoy por hoy, al menos este tipo de trabajo se puede hacer desde cualquier pueblo. Por ejemplo, si yo me quiero montar una tirolina aquí en el Pirineo, os puedo consultar y vosotros que me vais a decir. Eso es. Nosotros vamos a hacer un análisis del mercado. Vamos a ver cuáles son tus ventajas o en la zona en la que estés o te quieras asentar. Qué competidores tienes, qué oportunidades tienes, qué tipo de cliente puedes tener. Y no ha habido gente que os ha dicho, oye, en plena pandemia os le dais la manta a la cabeza, os ponéis una empresa, ¿cómo os atrevís a esto? Como al final nuestro negocio se puede hacer vía internet, era viable hacerlo. Hemos conseguido los primeros clientes, estamos contentos. Perfecto. Oye, pues mucho ánimo y enhorabuena por emprender en un momento tan complicado. Nada, vosotros. Muchas gracias. La pasión de Héctor por los caballos le llevó a abrir un negocio en plena sierra de Albarracín en agosto pasado. Buenos días Héctor. Buenos días. Oye, tenemos un día maravilloso, no me digas, está todo nevado, que está precioso y hace calor incluso. Sí, la verdad que después de la filomena se está bien aquí. ¿Tú abres este negocio en el mes de agosto, en pleno verano? Sí. Porque claro, el mundo de los caballos no es ajeno para nada a ti. ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, empezó el día que mi padre compró un caballo cuando yo era crío y empecé a montar... ¿Con cuántos años Héctor? Yo tenía 7 años. ¿7 años? 7 años. ¿Y él no montaba el caballo? Él no, él no. Él lo compró por diversión. ¿A quién compra un caballo de cartón y a quién compra un caballo de verdad? Exacto. Algo así. Empezamos con las carreras de caballo y nos empezó a gustar mucho, mucho, hasta que yo con 21 años me marché a Emiratos Alves, a Dubái, exactamente. ¿Cómo ocurre eso? Pues la verdad que acababa de terminar de estudiar y estaba montando ya para un amigo mío que tenía muchos caballos y de un día para otro hablé con un amigo que trabajaba en Dubái y me dice, ah sí, vente, no sé qué. Y me fui a Cataluña a probar con él y le gustó y me marché para allá, para Dubái. Estás en Dubái, compites allí de manera profesional, ¿verdad? Exacto. ¿Este eres tú corriendo? Este soy yo, corriendo en Abu Dhabi. Ahí no había nieve precisamente, ¿no? Era todo arena. Justo ese día fue una de las peores carreras que había corrido porque había una tormenta arena que no veíamos nada. Es que se ve, ¿no? Como que hay ahí mucha arena. Y un aire. ¿Y calor? Calor mucho también. ¿A cuánto estarías ahí más o menos? Bueno, tampoco mucho porque esto sería en marzo, a lo mejor estaríamos a 30 como mucho. Pero aún así, ¿no? Me imagino que allí... Por eso estamos todo el rato echando agua al caballo, agua fría. Allí corría para el jeque de Dubái. ¿Cómo para el jeque de Dubái? ¿Él era tu jefe? Era mi jefe, sí. ¿Y corrías para él? Para él. O sea, ¿como si tuviera alguna empresa o patrocinara algo o cómo es? Sí, el jeque de Dubái tiene como 20 establos ahí en miatos árabes. Sí. Y son todos de carreras. ¿Y son caballos árabes, claro? Son caballos árabes y angloárabes. ¿Ganabas carreras? Yo no. ¿A tú? O sea... En Europa sí que hemos ganado, pero allí no. Nuestro establo era más con caballos jóvenes, más de cantera. Luego para los establos grandes se iban a esos establos. Este ahora es de una chica de aquí, de Trama Castilla. ¿Pero es un caballo árabe? Es un caballo árabe. Es un caballo del jeque de Dubái. ¿Del jeque de Dubái? O sea, ¿este lo llegó a montar él o él no montaba? No, él lo ha montado a sus jinetes. Ah. Jinetes árabes importantes lo han montado. ¿Ya ha ganado carreras este caballo? Mucha vida, muchas carreras. ¿Es bueno entonces? Es muy bueno. Mis padres me planeaban aquí desde que mi padre era un crío. ¿Sois de Valencia? Sí. Y cuando yo nací, compraron una casa ahí cerca de Trama Castilla, Villar de Cubo. Cuando estaba en Dubái, mi padre me dijo, mira, este sitio es muy chulo aquí. Y digo, ostras, sí. Y miré, vine aquí después de estar en Dubái, me enamoré de la sierra y aquí me traje todos los caballos. Ya lo ves. Estaríamos como un año más buscando, estuvimos buscando terreno hasta que encontramos este. O sea, antes de que llegara la pandemia. Oh, este yo estaba en Miratos Árabes cuando lo encontró mi padre y mi madre. Entonces, ellos me echaron la mano, me pasaron por Google Earth todo y lo estuve mirando. Y la verdad que me gustó mucho. Y le dije, pues, para adelante, el proyecto empieza ya. El proyecto empieza ya, pero en cambio tú lo abres hace unos meses, en agosto, cuando, bueno, en plena pandemia, ¿no? Porque no hemos salido, evidentemente. Y claro, hace falta ser muy valiente para emprender así. La idea era abrirlo en abril. Lo que pasa es que como pilló todo esto, no pudimos. Entonces, atrasamos las obras y todo de las cuadras, hasta que en agosto ya dije, hay que empezar ya, porque si no, no empezamos nunca. Y en agosto abres tus puertas. Aquí hay caballos también para que la gente pase, ¿no? Exacto, sí. Paseos por aquí, por la sierra de Albaracín. Y también tienes otra línea, que es quizá la más novedosa. También tengo caballos entrenando de carreras aquí. ¿Y hay afición en la zona o fuera de ella, como para que la gente pueda venir? Pues ahora en Aragón la verdad que se está la gente ya más animando. Este año estuve en septiembre en una carrera en Zaragoza y la verdad que ya había bastante movimiento en más de lo que me esperaba. Y yo creo que esto poco a poco a mejor la gente se apunta. Sí, porque es algo desconocido, ¿no? Sí, claro, es algo desconocido. Sobre todo es mucho trabajo, porque tienes que estar muchas horas en las montañas con los caballos, porque como corremos carreras de 120 kilómetros y 160, pues son muchas horas encima del caballo. Entonces la gente está conociéndolo ahora. ¿Estos caballos están habituados a estas temperaturas? Porque este, por ejemplo, lleva manta. ¿Por qué? Los caballos están habituados para... A temperaturas bajas están habituados. Lo que pasa es que yo a los caballos de carreras les ponemos mantas para que no les crezca el pelo. Ah. Para que no suden tanto y no se deshidran tanto luego entrenando y en carrera. Es en un momento en el que tenemos restricciones de movilidad. ¿Cómo lo ves? Pues ahora más. Esperemos que mejore la cosa. ¿Has llegado a pensar dónde me he metido? La verdad que no, porque me dan la alegría todos los días estar con ellos. Porque haya gente y no haya gente, tú tienes aquí trabajo. Claro, yo trabajo todos los días. ¿Un caballo de carreras puede ser también un caballo de paseo? ¿Lo puedes aprovechar para las dos cosas? Pues mira, justamente este caballo antes competía. Lo teníamos nosotros para las carreras hasta que lo hemos retirado y ahora solo hace rutas a caballo. Son 14 caballos que necesitan también cuidados especiales, como por ejemplo de un veterinario. Por la zona, ¿cómo estáis? Pues la verdad que yo tengo a Estela, una veterinaria de aquí de Teruel, que también es de la sierra, ella es nacida aquí. Y la verdad que yo con ella muy contento. Pues le habrá encantado, ¿no? Tener nuevos pacientes. Claro, sí. Aparte que es muy buena chica y me ayuda siempre todo lo que puede. ¿Y cómo te publicitas en la zona? Bueno, tenemos la página web, vilatrama.com y también tenemos carteles en la zona de Albarracín, Bronchales, tenemos carteles del centro. Que la gente que viene de fuera también me imagino que estará pensando, vale, yo voy allí y tengo un día, un fin de semana y ¿dónde me quedo? ¿Eso también se lo gestionas tú? Se lo podemos gestionar. Nosotros se lo podemos gestionar, podemos buscarles un sitio, hablar con el hotel o hostal o casa rural y gestionárselo. ¿Son dóciles estos caballos? Bueno, estas son dóciles conmigo, tienen dos años, igualmente aún no conocen mucho a los humanos, pero conmigo que les echo de comer todos los días y que... O sea, yo mejor no me acerco, ¿no? No, sí, me podrías, podrías estar conmigo. ¿Sí? ¿Lo puedo tocar? Sí, me lo he. ¿No me hará nada? No, no. Esta se llama Beautiful. Ah, pues mira, sí. Pero tiene dos años. Esta tiene dos años, sí. ¿Estás a lo mejor ahora para montarlo, no? No, esta es para montar ahora, no. Por ejemplo, la de allí, eso es un pony, eso sí que se podría montar, aunque sea pequeño. ¿La de las manchas? La de las manchas. ¿Sí? ¿Y has pensado hacer algo con los ponis? No sé si son... Con un carrito. Ah, vale, porque esto es a lo mejor para así de paseo en carrito, ¿bien? Sí, sí, tiene mucha fuerza, tiene como un caballo de fuerza ese. ¿Echas de menos, Dubái? Sí, le echo de menos. ¿Sí? Sí. Un paisaje muy diferente, ¿no? Nada, la vida también. Bueno, ¿te volverás? No, quizás algún día, no sé. De momento no. De momento no. De momento hay que sacar esto hacia adelante. Oye, y aquí sí que pisamos nieve, pero bien, ¿cuándo fue el último día que nevó? Pues el sábado de la semana pasada. ¿Y todavía queda esta nieve aquí? ¿A cuántos grados estuvisteis? La semana pasada marcaba menos 22 grados. Claro, así se ha quedado todo, la verdad que sí, aquí en lo alto. Y tienes una perspectiva buenísima, ¿no? Desde aquí arriba. Sí, la verdad que sí, la verdad que desde el club social se ve todo estupendo. ¿Esto va a ser el club social? Esto va a ser el club social, sí. ¿Y estamos todavía trabajando en ello? Aquí irá el caminador, que aún como estamos aún en obras, aún no lo hemos puesto, que es para meter los caballos y que trabajen solos. Y que vayan trabajando, ¿no? Como en este fide noria, que eso forma parte de su trabajo. Bueno, Héctor, pues la que lió tu padre comprando un caballo cuando tú tenías siete años, fíjate hasta dónde te ha llevado. Y me alegro. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Que tengas una buena primavera, a ver si todo esto avanza y tu negocio, pues ya lo vemos florecer de verdad. Y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Sandra, lo normal sería que en esta época del año, esta oficina, una agencia inmobiliaria, en una zona de nieve muy turística como es Jaca, tendría que estar hasta arriba. Sí, sí. Cualquier día entre semana, cualquier fin de semana, hasta arriba. Muchísimos alquileres, muchas llegadas de gente, pues semanas de vacaciones, encima este año que la gente va gastando vacaciones retrasadas, pues sí, tendríamos que estar a tope, sin parar. A vosotros, claro, poco os duró la temporada buena porque, claro, abristeis poquito antes de la pandemia. Sí, nosotros empezamos a trabajar un 30 de diciembre y montamos lo que es el alquiler turístico, que ya lo trabajábamos un poquito antes. Pero iba todo muy bien y llegó el 12 de marzo. Bueno, para nosotros llegó antes porque el puente del 5 de marzo, pues ya eso fue lo último que trabajamos. Y a partir del 7 de marzo, concretamente, se acabó todo. Claro, porque la gente de Madrid ya empezó a tener restricciones de salida. Sí, había muchísima gente que se tuvo que ir. O sea, es que estábamos a tope, a tope, a tope. Había fines de semana que no teníamos ni un apartamento libre. Y todo el mundo se fue. Y ese mismo viernes entregábamos muchísimos apartamentos. Tuvimos que devolver el dinero de todos los apartamentos y ya está. Y cerrarlos corriendo porque encima no nos dieron pie ni a recoger ni a pagar calefacciones, por decirlo así. O sea, es que no pudimos hacer nada. El primer golpe es duro, pero claro, me imagino que pensáis que es una cuestión momentánea. Sí. Que la situación se va a recuperar. Yo era muy positiva. Yo decía, bueno, en 15 días esto se acaba. De hecho, durante el confinamiento me imagino que seguiríais preparando en un momento dado la temporada. Sí, sobre todo la Semana Santa. O sea, nuestra vista era a la Semana Santa. Conforme ves el telediario, pues vas viendo que no, que no, que no. El Puente de Mayú también era una fecha muy buena. Y decíamos, trabajaremos un montón. Nada, tampoco. Pues bueno, ya poníamos un poco la vista en la quebrantahuesos. Y también vimos que la cambiaban a julio. Y bueno, ya sí que se rompió todo y ya empezamos a trabajar en verano. O sea, ahora mismo cuando anuncian nevadas, ¿de qué nos sirve? De nada. De nada. Nos sirve de que no podamos salir a la calle encima. Y ya está. Bueno, este es uno de los últimos pisos que habéis conseguido. Sí. O a mí me gusta por la zona donde está y es un poco la joya de la corona. ¿Vale? Es un piso que ha quedado súper bonito. Lo conseguisteis dos días antes del Puente del Pilar y ya ha sido alquilado a pesar de todo. Sí. En el momento de publicarlo se alquiló. Ya te digo que fue un puente muy bueno en el momento que lo ves. Te apetece quedarte. Está guardillado, techos altos, es muy montaña. Entonces al final lo que llama es eso, que sean pisos bonitos, acogedores. Es un piso amplio. Este piso por noche está en 150. Para seis personas. Tiene sofá cama. Son dos habitaciones. ¿Os ha influido a la hora de conseguir pisos el COVID? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? Es más fácil. Es más fácil. Yo creo que la gente lo ve como un poco una fuente de ingresos. O sea, ahora yo creo que no hay muchas familias que estén bien económicamente. Tienes una segunda residencia. Nuestro enfoque para conseguir pisos es tienes tu segunda residencia. La puedes usar cuando tú quieras y cuando no vengas pues la vamos a explotar. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Entonces el propietario no se ve en nada. Y ahora mismo tú dices, si tengo un apartamento y lo tengo cerrado y me va a generar 300 euros un fin de semana, tu cuenta es dinero. Y ahora lo que hemos notado mucho es inversores que compran para esto. O sea, muchísimo. Aquí está la otra. Sí. Los propietarios cuando nos dan un piso siempre nos preguntan, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar algo? Pues sí, en este caso, por ejemplo. A la propietaria de este piso le dijimos, pues mira, es mejor poner camas individuales que camas dobles. Es mejor que el sofá sea un sofá cama en condiciones que un sofá normal. O sea, procuramos que las casas siempre estén bien. Al final tratamos las casas como hoteles. Mucha gente que iba a un hotel ha preferido coger un apartamento y así directamente no tiene que verse en comedores masificados. Al final, ¿qué te recomiendan a ti? Que tú crear grupos burbuja, ¿no? O sea, tú con tu familia salgas de tu casa y te metas en otra. O sea, al final lo que te venden es eso y lo que te recomiendan es eso. ¿Que ha hecho daño a los hoteles? Sí, en esta zona sí. Aquí habría trabajo para todos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que la gente prefiere un apartamento. Vosotros levantasteis persiana tres meses antes del confinamiento. ¿Os habéis planteado decir en alguna ocasión vaya puntería tuvimos? Sí. Qué mala suerte. Sí, y sobre todo porque trabajamos tantísimo el mes de enero, el mes de febrero y ese fin de semana de marzo que es muy frustrante. Claro, dices, cuesta tanto, tanto, tanto esto para al final, ¿qué? Para que se vaya todo al garete. Sí, entonces sí que muchas veces decimos, pero ¿quién nos habrá mandado a nosotros meternos en este fregado? Pero bueno, somos positivos, ¿eh? Tanto Dani como yo somos muy positivos y al final lo vemos todo que, bueno, que nos reforzará. Saldremos reforzados de esto. Lo mejor de este apartamento es las vistas. Vistas a Peña Oroel. Caray. Y esto es lo que más ha gustado en verano. Este apartamento tiene piscina, tiene garaje, que eso también se pide mucho, sobre todo en invierno el garaje, en verano piscina. Este año han sido mucho urbanizaciones con piscina, donde podamos quedarnos mucho tiempo ahí y no tener que salir mucho de nuestra burbuja, ¿vale? Este verano también ha funcionado mucho el vivo en Jaca, pero quiero que mis padres vengan, pero que no estén en mi casa. Así es. Gente que tiene una segunda residencia aquí, pues tú normalmente aprovechas tu casa y metes ahí a un montón de gente, ¿vale? Sofacama, literas y demás. Este año no. ¿Cuántos pisos teníais cuando empezasteis y cuántos después? Nosotros empezamos con unos 21 o 22 pisos y hemos crecido mucho y muy rápido. Ahora tenemos más de 80 casas. O sea, por cuatro. Y a ello también ha contribuido en un momento dado en la situación en la que estamos. Sí, sí, pero sí, o sea, totalmente. Ahora cada vez la gente quiere sacar pasta de donde sea y dices, bueno, necesito rentabilizar mi casa, pues si me dais la opción, adelante. Las temporadas buenas han sido muy buenas y estáis viviendo de las rentas en un momento dado que han generado esas épocas. Claro, pero todo se acaba. Llega un momento en el que eso que haya acumulado se va a acabar. Son gastos todos los meses, todos los meses. Y nosotros tenemos que cobrar. Al final no trabajas por amor al arte. Un mes de noviembre, por ejemplo, con tres alquileres en todo el mes. O sea, que puedo tener una facturación de 180, 150 euros. ¿En todo el mes? En todo el mes. O sea, seguimos luchando porque nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho crear esto y que crezca también. Claro, realmente la perspectiva es buena. ¿Teméis un efecto muelle? Es decir, que en el momento en el que realmente se abra la veda, esto se desborde. Sí, totalmente. O sea, es que va a ser así. Va a ser pues como fue en el puente de octubre. Nosotros miramos al futuro. Yo no puedo pensar en hoy no he ganado nada. Bueno, pues nos buscamos la vida, también te lo digo. O sea, no nos ceñimos a estar sentados esperando a que venga una reserva. No. Pues bueno, pues tiramos de cartera y empezamos a pensar qué podemos cambiar en este apartamento y en este y en este. Y les proponemos a los propietarios hacer cambios. Lo que estamos haciendo es eso. O sea, tenemos que pensar un plan B cuando no tenemos el A a mano. Eduardo es una de esas personas apasionadas por su pueblo. También es un apasionado del vino. Eso explica que haya puesto en marcha un negocio a pequeña escala en el cual tiene depositadas muchas esperanzas de cara al futuro. Oye, Eduardo, ¿estos viñedos son tuyos? ¿Son de tu propiedad? Bueno, esto es un viñedo de familia, para entendernos. Creo que lo plantó un bisabuelo mío. Es una reliquia histórica. No son un viñedo al uso. Hay faltas por todos lados. En este caso, estas vides son de garnacha blanca. Todo lo que es el desarrollo de la planta está muy anciano, muy castigado, con lo cual las tenemos que tratar con mucho cuidado. Y cada año brotan unos sarmientos de los cuales vamos a recoger la uva. ¿Y son habituales este tipo de plantaciones aquí en la comarca del Matarraña? Mira, aquí en la comarca yo creo que hay las plantaciones más grandes, que son las que han hecho bodegas ya para hacer vino. Y luego hay los microviñedos que usan las familias para hacer el vino de su casa. Y nuestra bodega está un poco en medio, con pequeños bancales, pequeñas producciones y todo hecho de una forma muy como se hacía antaño. ¿Y qué te motiva a ti para poner en marcha esa pequeña bodega familiar? Es una fusión. Fusión de dos de mis pasiones. La pasión por el mundo del vino y también mi pasión por la comarca del Matarraña. Y muy en particular por el pueblo de Fórnoles, por el cual pues tengo un gran arraigo. Nos hemos criado en estos pueblos, ¿no? En los veranos, con los abuelos. Y luego o más adelante poder desarrollar actividades unidas al pueblo y un poco mantengan estos valores que hemos aprendido de los abuelos y de los bisabuelos, pues es algo que nos hace particular ilusión y nos llena muchísimo. ¿Y cómo es que decides poner en marcha la bodega dentro del pueblo? Bueno, la ubicación es importante porque si te das cuenta todo esto es una roca, una roca encima de la cual pues hay una de las colinas del pueblo. Entonces debajo de esta roca de forma natural se hacían pues bodegas, almacenes. Entonces nosotros lo que hicimos es aprovechar una de estas cuevas para hacer la bodega. ¿Por qué? Pues porque nos ofrece oscuridad, nos ofrece humedad, nos ofrece temperatura constante todo el año. Nos ofrece unas características que para criar de forma natural el vino va muy bien. Adelante. Guau. Y esto también puedo encenderlo. Fresco hace aquí dentro, ¿eh? 8 grados. ¿Esa es buena temperatura? No, es demasiado fría. ¿Demasiado fría? Sí. Pero bueno, ahora no te importa porque realmente tienes todo parado, ¿no? Sí. Porque tú realmente ya has recogido toda la uva, ya la has procesado, pero explícame. Todos estos aparatos. ¿Esto, por ejemplo? Esto es el concepto de prensa de toda la vida. Lo usamos con más cariño de lo que se usaba antes. Entonces, ponemos el vino aquí, se escurre de forma natural y luego presionas un poco para sacar más vino. Contra más presionas, evidentemente, más vino sacas. Pero este vino que sacas de prensar es más áspero. Si buscas producción, lo que haces es prensar mucho para sacar mucha cantidad. Si buscas calidad, simplemente o lo escurres o lo prensas muy poquito. La prioridad que tenemos es la calidad del producto que sale y el no trabajar con correcciones o con aditivos a nuestros mostos. Con lo cual, ¿qué hacemos? Empezamos aquí la fermentación y cuando sabemos que está a punto de terminar, pero aún queda una cierta proporción por terminar, lo cerramos. Lo quitamos de aquí y lo metemos en botellas. Entonces, el final de la fermentación se hace dentro de la botella. Obtenemos un espumoso sin añadir azúcar, sin añadir levaduras y sin añadir carbónico. Si ves que tiene todos estos pozos aquí. Todos estos pozos son las levaduras muertas que se han terminado de fermentar y se han acumulado aquí. Luego lo pondré de punta. Cuando lo ponga de punta, estas levaduras se acumularán aquí en el cuello. Y luego se hace lo que se llama el de huelle, que es enfriar temperatura, abrir y expulsar. Lo más parecido es el barril convencional metálico de un tirador de cerveza, por ejemplo. Pero aquí estamos usando este tipo de formato porque nos permite tener un vino espumoso dentro, protegido totalmente de la luz. Y cuando sacamos de aquí el vino espumoso, lo hacemos sin añadir CO2. Este año es el primer año que hemos hecho este tipo de formato y está enfocado, por ejemplo, para ferias, para eventos, para restaurantes, en el cual quieran poder servir vino a copas espumoso. ¿Y esta máquina? Esta máquina es para capsular. Una por una. Esto es 2020. 2019 está en madera o incluso en ánfora, también hay una parte. Y 2018 es lo que estaría en botellas, listo ya para consumir. Enérgico, poderoso... ¿Por qué los bautizas así? Hemos hecho un juego en el cual atamos lo que nos sugieren los vinos a un adjetivo y todo tiene que ver un poco con lo que esperas encontrar en ese vino. Son ladrillos. Son ladrillos, ¿no? Sí, aquí tenemos algunas botellas antiguas de otras producciones que hemos hecho. Pero digamos, como socio fundador, ¿estás tú solo o estás con más gente? A nivel empresarial, como empresa, estoy solo. No tiene trabajadores. De hecho, lo que es la vendimia es una fiesta. ¿Avolucras a más gente del pueblo? Sí, 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 desde luego. De hecho, dependo de estas personas. Estoy súper agradecido de que de forma totalmente altruista. Sí, sí, sí. O sea, que aquí vendrá gente a visitar tu bodega, claro. Es una de las cosas que nos gusta hacer. ¿Es como si invitas a alguien al salón de tu casa? Un poco, sí. Un poco, sí. Entre el salón de tu casa y el taller donde haces los inventos. ¿Por qué me has traído aquí a esta espectacular masía? Bueno, te he traído aquí básicamente porque es un sitio donde apuestan muchísimo por los productos de kilómetro cero. Con lo cual, pues tienen vinos de productores de la zona y entre ellos también están dos de mi referencia. ¿Y esa es tu filosofía de llamémosle exportación? Que se quede por aquí cerca. Con la producción que tenemos, que no llega a 5.000 botellas al año, es poco realista pensar en exportar mucho, en llevarlo muy lejos. Queremos usarlo como un imán, queremos usarlo al revés. Que sirva el reclamo para que gente que venga, que conozca la zona, que puedan probar productos locales y que puedan conocer e interesarse por las cosas que hacemos aquí localmente. Tu proyecto, Eduard, tu negocio tiene sin duda una gran parte romántica. Pero claro, un negocio requiere inversión y requiere rendimientos económicos. Bueno, ciertamente tener una bodega dimensionada para hacer solo 5.000 botellas de vino como negocio es una cosa muy justa, muy escasa. Porque realmente para poder sacar una rentabilidad económica es un plan de crecimiento que vaya mucho más allá de estas 5.000 botellas. Con lo cual, a mí me sostiene un espíritu, como decías tú, más romántico. Y vamos a sacar otros rendimientos, como por ejemplo, el poder sentirse parte de una red. En el conseguir que en un pueblo que no llegue a 100 habitantes, pues de repente aparezca una iniciativa nueva, una bodega, genera un cierto interés. Entonces, ¿cómo te planteas este año 2021 de cara a tu negocio? Arrancar en 2020 ha sido muy peculiar. Pero en cualquier caso, hemos estado plantando viñedos nuevos este año, plantamos viñedos también el año anterior. Son proyectos que son a largo plazo. Y esperamos que con unas posibilidades de difusión que en el 2020 no hemos podido tener.